El más grande jugador que ha dado la historia del balompié en el mundo ha fallecido. Me refiero desde luego a Edson Arantes Donacimento Pelé, quien el día de hoy a los 82 años ha dejado de existir, según informaron ya sus familiares, porque en efecto resultó víctima del cáncer. Edson Arantes Donacimento Pelé, desde 1957, cuando debutó en las canchas de Brasil, en su admiradísimo y queridísimo equipo donde militó más de 14 años, Santos, hasta la fecha llenó de magia, y digo hasta la fecha porque es un símbolo. No solo por lo que hizo en las canchas a la edad de 16 años, imagínense ustedes, empezando a jugar los mundiales, ganando el 13, el único jugador, como he dicho, en ganarlos en la historia, sino porque también llevó su espíritu deportivo por todos lados del mundo, su bonomía también. Es fundamental señalar que O'Reilly nunca acudió a la trampa, al contrario, incluso su magia también estribó en evadir, en driblar, en gambetear a todas aquellas trampas que con patadas, zancadillas, codazos, intentaron siempre nulificarlo sin poder. No hay jugada que conozcan ustedes ahora de los grandes, desde Zinedine, Zidane, desde luego Messi, Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, todos estos grandes jugadores, no hay ninguna pirueta, ninguna jugada, como he dicho, que no haya hecho antes Pelé, en 1957, 1962, en 1970, ese Pelé es sin lugar a dudas la expresión del más alto nivel del balompié. No hay polémica en verdad, no es si Maradona es mejor o Messi es mejor o Franz Beckenbauer es mejor o la saeta rubia es mejor, no. Estamos hablando de un hombre visionario, un hombre que con el número 10 en las espaldas, sabía desde la media cancha orquestar una ofensiva y junto con Arlindo, junto con Babá, junto con los grandes jugadores en 1970, junto con Rivelino, marcar todo a una época de lo que significó y sigue significando ahora el juego bonito. No es, insisto, polémica decir si Messi es o no mejor. Cada uno de estos jugadores se desenvolvieron en su propio contexto. Pero lo que sí podemos decir es que Pelé ha sido el mejor sobre la base de esa versatilidad, de esa magia, de esa proyección que dio por el mundo y que desde luego también en la valoración con los números se pueden hacer contrastes y entender y valorar y apreciar y admirar las grandes realizaciones de otros tantos jugadores. Pelé nunca ganó una Copa América, por poner un ejemplo. Quedó en el subcampeonato. Pero al margen de eso, o junto con esos datos que en efecto son imprescindibles, hay que señalar que esa forma de jugar de Pelé, de driblar, de mirar, de adelantarse a las jugadas, de proyectar a la ofensiva, de saltar con la testa, de burlar al arquero, de engañar a los defensores, en fin, pues resaltó toda una magia en las propias canchas. Yo lo vi jugar ya. Era yo muy pequeño, pero todavía tuve oportunidad a los 11, 12 años de verlo jugar en el cosmos. Ahí es donde se retira él, habiendo anotado cerca de 1,337 goles. Y en efecto, poder decir, junto con los videos que a la mano todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad, y al más a los que nos gusta el fútbol, de recrear todo este sentido. De tal manera que, sin menoscabo, como he dicho, de los grandes jugadores que ya también he mencionado, creo que señalar simplemente a Rummenigge, el gran delantero alemán, y a todos, a todos los que acabo de señalar, sin dejar de tener en cuenta que esos son los que han ido configurando el fútbol de la etapa moderna. También, por supuesto, hay que decir que hay un epicentro de esa, de esta actividad, y ese epicentro dejó de existir el día de hoy. El rey ha muerto. Viva el mismo rey, o rey, peleé.